Estamos en una de las 73 tiendas de Guateprenda a nivel nacional. Esta es Plaza Madero Express en Atanasio, pero están en absolutamente todo el país. Hoy una vez más con Mónica Barraza para platicar en esta ocasión de la variedad de artículos que hay para la venta en Guateprenda. Tenemos diversidad de productos. Todos nuestros productos son de calidad a los mejores precios. Han sido revisados previamente para garantizar su perfecto funcionamiento. Cuéntanos qué productos podemos encontrar en Guateprenda. Tenemos gran variedad de productos. Joyas de oro, televisores, equipos de sonido, laptops, herramientas, celulares, línea blanca y muchos productos más. Recuerda que aceptamos tarjetas de crédito, máster y disacuotas. Hay 73 tiendas de Guateprenda a nivel nacional. Mónica, ¿cómo hace un cliente para saber dónde está ubicada la más cercana a ellos y contactarlos en general? Puede ser a través de nuestra página www.guateprenda.com. Y si busca un producto más específico, puede llamar a nuestro PBX 2376-1200. O bien nos encuentras en Facebook como guateprenda.com. Estamos en junio, mes del padre y del mundial. Aprovecha a comprar en Guateprenda en donde hay una gran variedad de productos y a excelentes precios. Porque Guateprenda te conviene. Este segmento fue presentado por Guateprenda. Guateprenda.